Hicimos un proyecto para herramientas de trabajo para el sector agropecuario, en la cual vamos a usar para toda la colonia y todos los productores de la colonia que necesiten esta herramienta. Y hoy se nos da una posibilidad súper importante, que es la aprobación de este proyecto, de la línea de brutal, para equipamiento, para el trabajo diario de los agricultores y agricultoras de la zona. Es una holladora, lo que se hace el pozo, se va a utilizar para hacer el pozo, para armar los invernaderos, los alambrados de los productores, hay una lomeadora que también es para trabajar y hacer el laboreo de tierra debajo de los invernaderos, una rastra disco de 18 platos, una semiliviana, un acoplado de multipropósito que va a ser para ganadería y para transporte de cualquier cosa que uno necesite en la colonia, un rotocultivador que es para el laboreo de campo para los pequeños productores hacendados, o sea que ellos van a usar el rolo triturador para mejorar su campo, o sea la pastura mejora la pastura. El proyecto consiste en el fortalecimiento de la línea productiva específicamente, a través de la incorporación de equipamiento para el laboreo de suelo, para todo lo que tenga que ver con el trabajo productivo y el ciclo productivo de los cultivos de la zona. Eso a pulmón no se puede, fíjese que en un campo, unas 25 hectáreas, nace un cardo, hay un cardal y hay que poner otra tecnología, con la sada no se puede hacer, la maleza crece rápido, la holladora no puede hacer un pozo más a pulmón, tardas días y días, en cambio con una holladora se facilita el trabajo, con la lomeadora para los llevados los invernaderos, en una hora hace 10 invernaderos los lomos, donde se planta a su vez la planta de mollón, tomate o lo que sea, o frutilla o zapallito tronco, o sea que es útil, necesitábamos una parte de la tecnología que nos acompañe para mucho laboreo de nuestro suelo, esa es la verdad. Esto es un recurso súper valioso porque al ser pequeños productores sabemos que ellos tienen un uso de la tierra y una conservación de la tierra súper importante, la mayoría son productores agroecológicos y bueno, la adquisición de la tecnología para su labor diaria va a hacer que su producción rinda más y crezca. ¡Gracias!